Estás escuchando, estás escuchando, las exclusivas de las leyendas de los éxitos Leyendas de los éxitos Leyendas de los éxitos Llegamos más fuertes que nunca Leyendas de los éxitos Los temas más sabrosos Leyendas de los éxitos Leyendas de los éxitos Leyendas de los éxitos Leyendas de los éxitos La organización más destructura y más cabrona Leyendas de los éxitos Leyendas de los éxitos Con el sabor de siempre Desde Los Ángeles, California El leyendero imparable chino Y el imparable silencio Imparable por siempre Ay, ay, ay La vez por siempre